¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos retorres tiene? ¿Cuántos retorres tiene? ¿Dos? ¿Cuatro, seis, ocho? ¿No? Bueno. Sí. Seguro que es un tío. Yo juraría. Yo diría. Que esto es un pito. Eso parece un pito. Seguro que esto parece un pito. ¡Monolito! ¿Qué coño? Te llenas la cara. Con la cara a la barra y recién peinado, recién peinado, recién peinado. Ay, recién peinado. Mira la cara de... 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 ¿Verdad? 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 Mira, mira que... mira que garrapata... Es un auténtica garrapata eso. Es un garrapata eso, eso que tiene eso. Es una garrapata. Y eso es un garmón. Y yo te voy a hincar vivir entero Vamos Hasta arriba del todo que estaba Digo hasta arriba hasta aquí Porque le pongo un casi típico Ahí Ahí, muerda Filibesto Ay, Filibesto ¿Qué? Que es muy chiquitito ¿Qué? ¿Qué? Uy 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 Ya no ni va a estar soñando Que va a estar soñando ¿Qué huele? No paella No paella no, pero todo con pollo sí Bueno Bien Muy chiquitito